Vamos a hablar de SoundShield. ¿Qué es SoundShield? Es un casco que tiene integrado unos audífonos. Es un casco diseñado para deportes extremos, bien digo. Por ejemplo, para hacer snowboard, para hacer skate, para hacer todo este tipo de deportes. Y lo interesante de esto es que es diseñado por un argentino. Un argentino que es diseñador industrial, egresado de la UBA, que se llama Juan García Mancilla. Y lo invito a Zucalesca. Sí, por favor, acá estoy. Me parece que lo tenemos del otro lado en una comunicación directa. Un capo total. ¿Estamos? Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estos son los argentinos que hacen mejor al país, no como esta manga de vago que somos nosotros. Grosso. Felicitaciones. Está bien hasta ahora lo que dijimos, dos egresados de la UBA, diseñador industrial. Así es. Así es. Bueno, ¿cómo nace un poco este proyecto, este diseño? ¿Cómo lo encaraste? Soundchain nace desde... Yo esquive toda la vida y siempre como quien quiere esquiar con música, probé todas las opciones que había y la verdad es que ninguna funciona completamente. Siempre hay problemas. Y fue como muy honesto el nacimiento de Soundchain porque pasé por cada uno de los problemas que hay intentando andar con música hasta que definí que no había una solución que lo cubría todo. Y siendo diseñador industrial, tuve la suerte por primera vez de estar parado en los pies del usuario cuando uno diseña rara vez diseña para uno mismo. Este fue el caso. Así que es una situación muy provechosa. Y me asocié con Javier Bertani, también diseñador industrial. Él hace skate, yo hago ski, los dos vivimos estos problemas en cama de propia y decidimos darle forma a un producto que resolviera todos estos problemas mejor de lo que tenemos hoy en día. Y eso es Soundchain. ¿Y en qué fase del desarrollo está esto? Digamos, esta chastalla, se produce, está industrializado, se vende, se comercializa. ¿Cómo está la cuestión? Estamos a punto de lanzar producción masiva y la idea es lanzar producto al mercado en diciembre. Sería para la temporada de invierno de 2017. O sea, esto nace como un proyecto en Indiegogo, ¿no? De juntar plata. Ya llevan recaudados casi los 50 mil dólares que se necesitaban. Sí, lanzamos una campaña en Indiegogo para hacer dos cosas. En alguna parte para conseguir fondos, en otra quizás mayor. Las campañas de crowdfunding te dan una enorme información de tu mercado, de las zonas para las cuales vos diseñaste y construiste. Y queríamos ver qué les parecía. Y la verdad que la aceptación de parte de personas en todo el mundo ha sido increíble. Y por eso estamos muy, muy contentos. Y muy entusiasmados para todo lo que se viene. Y es un año arduo de laburo para lanzar esto al mercado. Esto se va a fabricar acá en la Argentina. Esto después se va a exportar. Imagino que ya habrá gente de todo el mundo interesada. Mercados para esto hay en bastantes lugares del mundo. El más grande de 20 es Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón. También hay mercados para esto en Sudamérica. Nuestra idea macro, digamos, a futuro, es montar una operación que tenga fabricación en China, una pata comercial fuerte en Estados Unidos y una pata bien plantada acá en Argentina para todo lo que es el craneo de los nuevos productos. El pensar qué es lo que se viene para Unipon. Bueno, y algo destacable también del Sound Shield es que una vez que terminás de andar en skate o lo que vayas a hacer, la actividad que vayas a hacer, funciona también fuera del casco, ¿no? Estos auriculares. Los podés ir llevando por la vida cotidiana. Sí, ese es uno de los grandes diferenciales que tiene. No es un producto como lo que sí tiene hoy, no es un producto confinado del casco, ni mucho menos. Es la simpleza y la poesía de juntar casco con haircuts cuando lo que estás haciendo es deporte y requiere casco y separarlos cuando lo que estás haciendo es cualquier cosa que hagas en el resto de tu vida, en el resto de tu año, en el resto de tu día. Juan, esto, la verdad que, sin faltarte respeto, todo lo contrario, pero digo, vos lo que acabas de decir es una síntesis perfecta, es juntar el casco con los headphones, digamos, algo tan básico que, algo que no estaba evidentemente pensado ni fabricado, ¿cómo haces para pensar algo que parece tan sencillo y sin embargo es tan complejo? ¿Tenés un método? ¿Te sentaste a pensar, digamos, cómo trabajás? Bueno, hubo un año de, hasta el momento que lanzamos la campaña, hubo más de un año de desarrollo, con Javier arrancamos con una hoja en blanco literal, no partimos de nada, es investigación de mercado, investigación de tecnologías, investigación del usuario, y hoja en blanco para encontrar la mejor manera de tener una situación de deporte con música y con protección, y de tener una situación de música fuera del deporte. Esto involucró horas y horas y horas y días y noches, desde sketch hasta modelado 3D, hasta... Pensaban que nosotros hacemos sketch al pedo, ¿no? Nosotros hacemos unos sketch todos los días y no nos sale nada. O sea que la hoja en blanco, el primer consejo es arrancar con una hoja en blanco. Sí, sí. Y partiendo desde... Tuvimos la suerte, partimos de nuestras experiencias fallidas. Entonces, el conocimiento de qué es lo que faltaba, ya lo teníamos. El conocimiento de qué mal andan las cosas que hay hoy, ya lo teníamos. Entonces, partimos de un montón de información que fuimos recopilando en años de ser esquerdos y skaters, y de hacer deporte, y de escuchar música, y simplemente fue volcar toda esa información en sí, en esa hoja en blanco con la que arrancamos. Capo total. Bueno, te hago una preguntita más. Contame un poco, te saco del Sound Shield, para trasladarte a la nave que diseñaste, y me parece que diseñar como este casco sin menospreciar tu laburo, de ahí a diseñar una nave, hay como que esto puede ser como más fácil. ¿Cómo es esa movida? La verdad no es más fácil, ni mucho menos. Se trata de proyectos diferentes. El proyecto del Paradoxal fue un concepto que hice para Imagine Active, que tenía involucrados dos equipos de investigación, uno de los cuales tenía miembros en la NASA. Muy divertido el proyecto. Se trata de un concepto para darle forma a innovaciones técnicas que estos dos equipos aportaron, cuyo objetivo en realidad es promover el interés en todo este tipo de cosas y avanzar la rueda del progreso en lo que transporte se refiere. Bien, Juan, es interesantísimo ese proyecto también. ¿Qué edad tenés, Juan? 28. Impresionante. Juan, además, Juan García Mancilla, segresado de la UBA, universidad pública, gratuita y de calidad, y lo quiero decir, lo quiero reivindicar. Juan, te felicitamos, realmente sos grosso, de verdad, felicitaciones, y además te lo cuenta con una naturalidad, una simpleza que realmente impresiona. Sos grosso, de verdad, felicitaciones. Gran laburo. De verdad, le mandamos gran abrazo, gracias por el contacto. Buenas noches. Y cuando quieras mandar unos cascos, mandalo, que acá... Acá lo probamos. No sé para qué, porque nos esquivamos, pero algo vamos a hacer. Le mandamos un abrazo. Gracias. Gran aplauso, es grosso, de verdad.